Ahí viene entonces el otro 7, levanta la mirada del globo y todo el cabeza, hace por bien dice el arquero Mía y a dos tiempos se va a colgar el arco 5 y bueno, saluda ahí para toda la saca de chaya entre los monteros para los embarregos, es médico y se viene entonces ya para convertirse en una saque de puerta, es un saque de puerta favorable vale, ya han sido los panas pero igual son del Cedro, el del Cedro y el equipo de los panas ahí viene entonces el gran por los aires, a ver, está saliendo con la saca defensiva el al cuadro Nacho que está cerrando, es el cuadro Rudy que se está dejando y la está mandando para acá un saque de manos, ahora se puede que el médico se la está destruyendo a al cuadro Nacho se viene para convertirse entonces ya en un saque de manos es entonces el balón que tranquilamente va a capturar el arquero Darío López y se viene entonces ya en un saque de puerta es el saque de puerta, el balón por los aires ¿Qué tal? Encuentra la adición para el adulto, Rufuso y Chepaldillo yo no quiero modelos, eso no me gusta, ¿viste? hoy no me trajiste a Brenarín, ¿qué pasó? 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 vamos, sí, que te llame, ¿qué pasó? hoy no me trajiste a Brenarín, ¿qué pasó? pero aquí nosotros, nuestra tradición la hacemos todos los años ¿no? por las temas del malo santo, la crucificación de nuestro señor La tradición es de sacar a nuestros judíos Y que salgan a recorrer Y ir a traer al señor que van a crucificar Que bueno, el nombre no lo puedo decir Porque no, no, tanto nombre El personal que están Son tres Y más de yo pues porque soy el que los dirijo ¿Cuántos años? 35 años Este es la crucificación Solo es Viernes Santo Aquí se salen los judíos el jueves Solo recorrer y ya el Viernes Santo Y ya ir a traer al señor para la crucificación Aquí Sí, ahí en la escuela Felices primero Dios Que nos protegerá Un tanto milenio me ganó la vida Tengo en mi rango la felicidad Soy en mi pueblo el mejor veñado ¡Vámonos! 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 Vedo Párate de aquí, don Rubidio, para que se miren. Párate de aquí, don Rubidio. 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 y por qué no decirlo, pues hacer un recordatorio de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo y es por ello de que en este lugar se hace todo y lo más bonito, lo más bendito de nuestro lugar que todo es en vía pacífica, nuestros vecinos, toda la comunidad reciben a las personas que nos visitan con esa amabilidad que nos caracteriza como buenos y chileses. Bueno, pues quiero comentarle que el inicio de la Semana Santa, pues aquí empezando por los panes de Semana Santa que se inicia casi en la mayoría de vecinos, la costumbre de hacer el pan, que muchos también lo hacen sin levadura como lo indica la Santa Biblia y la mayoría de los vecinos lo hacen, se empieza día domingo, lunes, martes y miércoles. Luego tenemos la tradición del Judas que sale con música, con bastantes también que lo acompañan y pasar casa en casa, como lo indican en muchos lugares que también lo hacen así de esa manera de que pasan pidiendo pan, pasan bailando y diciéndole comentarios a cada vecino pues lo bonito es que le dicen cosas bonitas a todos para que tome mejor realce esta situación. Y luego ya el Jueves Santo hay una costumbre muy bonita que tengo uso de razón me recuerdo de que cada vecino se comparte el pan del Jueves Santo y de ahí pues viene ya la procesión y de ahí ya estamos en Viernes Santo que se lleva a cabo una procesión en la mañana, en la tarde se hace la crucificación de Jesucristo participando muchos jóvenes que participan en lo que es los judíos luego a personas muy estimadas de este lugar que también saben lo que son las cortesías y participan como el cinturión, los pajes y todo y se hace la crucifixión el día de hoy exactamente a las 3 de la tarde en adelante y luego terminando con cortesías del cinturión y bajando al Señor Jesucristo que está en la cruz a las 6 de la tarde y ahí seguidamente pues se trata también de que hay juegos mecánicos y ahí por parte de la noche de música y total de que hay un sinfín de cositas de que es de agrado para nosotros y por qué no decirlo para personas que nos visiten es por ello que tomo la oportunidad esta que se me da para hacerles una cordial invitación de que en esta ocasión el quien nos pueda visitar, que nos visite que aquí son recibidos amablemente cantando este bonito son siento muy corto el largo camino cuando entono este son si vendo mi carga tendré el dinero para comprar mis caites para trabajar y un corte para mi mujer los patos también tendrán su ropa para estrenar seremos felices primero bueno de esto es altea san antonio serchil del municipio de san marcos donde usted a través de este video está disfrutando y está viviendo las tradiciones de semana santa en esta oportunidad estamos a la espera usted puede observar la cantidad de personas que vienen saliendo directamente del campo de fútbol espiga de oro quienes han ido a disfrutar y a observar los encuentros deportivos son varias las comunidades que han venido a participar equipos directamente de san antonio serchil así mismo de comunidades aledañas y ahora les estamos llevando el panorama ya todas las personas se están preparando para poder vivir la crucifixión una tradición que ha venido por año en el municipio de san marcos específicamente en aldea san antonio serchil esta es la calle que conduce hacia el edificio comunal usted puede observar ya todos están preparando sus lugares porque están a la espera del centurión y así mismo quienes ellos van a traer a Jesús vamos a llevarle algunas imágenes viene en estos momentos en una de las calles cerro serchil yo vengo cantando este bonito son siento muy corto el largo camino cuando entono este son si vendo mi carga tendré el dinero para comprar mis kites para trabajar y un corte para mi mujer los patos también tendrán su ropa podemos observar esta es una de las tradiciones que aún se mantienen en esta comunidad como lo mencionaban ya algunos entrevistados es una tradición que se vive únicamente en esta comunidad de san antonio serchil podemos observar ellos están en este momento en búsqueda directamente de Jesús quienes lo van a traer hacia la crucifixión en estos momentos van en persecución donde directamente a través de un caballo puede usted observar es una tradición única en el departamento de san marcos podemos observar ellos huyen hacia las diferentes montañas por tanto mi leña me gano la vida tengo en mi rancho la felicidad soy en mi pueblo el mejor leñador por vender lo mejor de las altas cumbres del cerro serchil yo vengo cantando este bonito son ellos ya van de retorno nuevamente hacia el edificio comunal si vendo mi carga tendré el dinero para comprar mis caipes para trabajar y un corte para mi mujer los patos también tendrán su ropa para estrenar seremos felices primero Dios que nos protegerá cortando mi leña me gano la vida tengo en mi rancho la felicidad soy en mi pueblo el mejor leñador por vender lo mejor de las altas cumbres del cerro serchil yo vengo cantando este bonito son siento muy corto el largo camino cuando entono este son yo vengo del cerro serchil con mi leña para vender ver en lo barato señor le traigo medida esta leña es la mejor por ser vencido y siempre es la mejor leña para vender lo mejor de las altas cumbres del cerro serchil vengo cantando este bonito son siento muy corto el largo camino cuando entono este son si vengo mi carga tendré el dinero para comprar discaites Yo vengo del cerro Cerchín, mi leña para vender, me vendo barato señor, le traigo Medina cabal, esta leña es la mejor, por ser vencido en cifres, usted la conoce mi buen patrón, no lo puedo engañar, tanto que de ella me ganó la pluma, tengo en mi rancho la felicidad, soy en mi pueblo el mejor leñador. Por vender lo mejor, en las altas cumbres del cerro Cerchín, vengo cantando este bonito sol, siento muy corto el ardo camino, cuando entono este sol. Si vendo mi carga tenderé, el dinero para comprar, mis caites para trabajar, y un corte para mi mujer. Los patos también tendrán, su ropa para estrenar, seremos felices primero Dios, que nos protegerá, tanto mi leña me ganó la vida, tengo en mi rancho la felicidad, Si vendo mi pueblo el mejor leña, por vender lo mejor, en las altas cumbres del cerro Cerchín, vengo cantando este bonito sol.